Un cordial saludo queridos hermanos en este martes 19 de noviembre, hoy en el que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala. El evangelista San Lucas hoy en el capítulo 19 nos presenta este pasaje del encuentro de Jesús con Saqueo, un pasaje maravilloso que todos hemos escuchado en distintos momentos a través de la celebración de la liturgia, a través de la oración y meditación con la palabra de Dios. Sabemos que Saqueo era un hombre que realizaba una actividad nada grata al contexto judío, nada grata para el momento en que vivían, porque el hecho de que cobraran los impuestos, incluso así fuese a la persona más pobre, producía indignación, parecía que fuese una injusticia de parte de los romanos y por supuesto aquí el representante como cobrador, Saqueo. Por eso Saqueo hoy es el protagonista, tiene un encuentro personal con Jesús. Todo encuentro con Jesús produce un cambio, pero debe ser un encuentro auténtico. ¿Por qué? Porque la persona debe ser capaz de mostrarse tal cual y como es, con sus capacidades, con sus cualidades, con sus habilidades, pero también mostrando sus defectos, sus limitaciones. Hoy Jesús tiene la oportunidad de ir a albergarse en la casa de Saqueo. Es criticado porque éste es considerado, Saqueo, un hombre pecador. Pero Jesús aclara, yo no he venido para los que están sanos, sino para aquellos que están enfermos. No he venido para los justos, sino para los pecadores. Para ellos es la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos tenido encuentros con el Señor, pero tal vez nos ha faltado fe, humildad, autenticidad para que este encuentro produjo, produzca los frutos que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Pidámosle hoy al Señor que nos regale la virtud de la humildad, la virtud de la sinceridad, para mostrarnos tal cual y como somos, para que ese encuentro personal con el Señor sea muy parecido al de Saqueo. Que convierta nuestra mente, convierta nuestro corazón al Señor y podamos vivir en armonía y en paz con todos. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de sus corazones. Amén. 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 Amén.